No quiere trabajar en una administración por X cuestiones, que te digo, te desconozco. ¿Y cómo vio su desempeño en este puesto que empezó con mucha polémica y que finalmente él continuó en este puesto? Bueno, yo lo considero bueno, desde luego falta mucho por hacer. El quehacer de la aplicación de una política pública no es de un día para otro, sino son de varios meses, inclusive de años, para al final del camino tener un impacto, en este caso, en beneficio de la sociedad. Los que hemos estado dentro de un ejercicio de servicio público, pues sí debemos, en lo personal, siempre he garantizado la permanencia dentro del mismo para entregar un resultado. Y por lo regular, los resultados dentro de una política pública son anuales o son trianuales, dependiendo si el gobierno dura tres años.